Y tu forma de mirar, y ese cuerpo de modelo que te hace delirar Si la miras por ahí, de pelo largo a natural Zapatillas a la corretta, intentando provocar Que los hombres que la vean, no la puedan evitar Despertar la vida en ella, es lo que quiere lograr Fíjate bien, fíjate bien, tal vez no sea ella, tal vez sea él Al que le gustó desde niño y no vestirse de mujer Al que su familia niega, por ser y como es Es que Dios no se equivoca, pero algo pasa en él Que cambió su tendencia, ser hombre a ser mujer Si la miras por ahí, tomando un trago en algún bar Y se te acerca amablemente, y algo te quiere invitar Notarás que hay algo extraño, en su forma de mirar Y en su voz hay algo extraño